hola hola gente dragonera que tal como están espero que estén super super bien sean bienvenidos a un vídeo más del canal último día de la isla torre ya se acaba ya de una vez tienen última oportunidad de conseguir su dragón ring astral y no el dragón exclusivo de esta isla torre de los sueños mañana comienza ya la isla labirinto sueños caóticos y solamente quiero decir una cosa que cuando comienza ya esta isla si ya comienza lo que es el nuevo reto global el tercer reto de dragon city el reto bis del cual ya mencioné en vídeos anteriores donde podemos conseguir hasta un iphone 12 mini si hay fondos y mini para los que puedan conseguir ganar bueno entre los ganadores de este nuevo reto global el tercero el reto bis y también se viene lo que es el nuevo dragón el dragón bis game que va a ser disponible en esta isla labirinto sueños caóticos para que lo podamos conseguir y bueno en esta ya vamos a hacer terminar de hacer lo que es esta últimas ya horas para que se acabe lo que es esta prueba heroica combate heroico 1 ya por fin ya estoy a solamente dos batallas de conseguir este dragón y con eso ya voy a poder dormir las orbes las 320 orbes pero bueno este nuevo reto bis gamer se viene con lo que es una serie de pruebas temporales y pruebas temporales mister bis todo el equipo mister bis se va a venir en esta prueba temporal la seguidilla de pruebas temporales donde vamos a conseguir lo que es orbes y orbes de los diferentes dragones mister bis y bueno ahorita ya voy a poner a pasar a poner las imágenes de lo que les voy a mencionar si quiere decir esto y que de repente en este reto bis vamos a necesitar conseguir estos dragones para poder hacer lo que son los puntos será algún requisito pero bueno vamos a pasar a lo que tendría ser la primera prueba pruebas bis que va a durar bueno no sé si está bien o está ahí todavía no sé porque dice que la prueba mister bis va a durar 29 días no sé si dice así todo el mundo va a poder conseguir completar estas pruebas pero si no puede ser que hay una equivocación en las imágenes de los que han hecho lo que es esta información bueno las recompensas y vemos que desde la 1 hasta la 9 en la batería 1 hasta la 9 nos van a dar lo que es 20.000 de comida en total van a ser 180.000 de comida nada mal nada mal y en combate 10 van a dar lo que son 120 orbes del dragón mister bis requisitos para hacer esta prueba necesitamos a dragón mister bis que creo que se consiguió en lo que es en la isla carrera mister bis si no me acuerdo cuando hubo una especie también de competencia un reto ahí que daban dinero solamente para unos cuantos países no era para todos por eso que no era un reto global bueno ahí está primer dragón mister bis necesitamos para esta nueva prueba bis que ya supongo que va a estar comenzando ya el día de mañana o en esta semana cuando ya salga el famoso reto global y comience la isla de laberinto sueños caóticos donde vamos a tener al dragón bis gamer el nuevo dragón exclusivo y de este también reto bis bueno pasemos al otro dragón la otra prueba bis también es la prueba super bis en este caso necesitamos al dragón super bis igual que el dragón bis también son 10 combates del 1 al 9 nos van a dar 20.000 de comida igual vamos a tener lo que es 180.000 de comida completar la prueba y en la batalla 10 vamos a recibir lo que son 120 orbes del dragón super bis si ya saben requisitos supongo que necesitamos a todos los dragones de bis y no sé si necesitaríamos también tener a los dragones en algún nivel no voy a ser que necesitemos que los tenemos en nivel 40 o algo por el estilo porque ahorita estoy saliendo de un combate heroico 1 combate heroico 2 mi comida ya se está desapareciendo así que ojalá que no sea así porque si no nos va a agarrar con los pantalones abajo esta prueba pruebas bis ahora sí pasamos a la siguiente prueba antes de desbloquear lo que es la pantalla y es la prueba bis tenemos la prueba modo bis tercera prueba necesitamos al dragón modo bis sí que fue en su momento un dragón exclusivo de una isla carrera si no lo consiguieron creo que este dragón deben de ser los ofreciendo en lo que es la tienda para que lo compren o también de repente en la isla de cruces este dragón modo bis igual ahí está su prueba no sé todos los bis todas las pruebas dicen va a durar 29 días no sé si está bien eso o después más se va a corregir bueno la recompensa de la 1 hasta la 9 del combate 1 a 9 nos van a dar lo que son 20.000 de comida igual 180.000 hasta acá ya vamos teniendo como 540.000 de comida lo cual no es nada nada mal y en la prueba 10 en combate 10 vamos a tener lo que son 120 orbes del dragón modo bis igual requisitos tener al dragón modo bis no sé si igual tenemos que tenerlo en algún nivel ojalá que no porque si no ya no no me voy a despedir de esta prueba porque no no creo que lo pueda conseguir si no tengo lo que es este comida para completar pero depende también será por eso que nos están dando comida bueno pues ahí está tercera prueba de este 6 días de pruebas bis y ahora sí la última prueba y no por eso lo menos importante la prueba bis gamer si requisitos no es nada más sino menos que tener el dragón bis gamer si el dragón que lo pueden conseguir en lo que son las tiendas en ofertas con dinero en lo que es en la isla de cruces y también en la isla sueños caóticos que lo podemos conseguir cuando supongo se libere lo que es su camino y bueno igual su prueba también nos va a dar lo que es 180.000 de comida combate 1 hasta la 9 20.000 de comida son 180.000 de comida y en la combate 10 vamos a recibir lo que son 120 orbes del dragón bis gamer para poder potenciarlo a una estrella llevarlo hasta el que quieren a nivel 45 todos los dragones bis lo pueden llevar hasta el nivel 45 porque todas las pruebas vamos a poder recibirlos hasta vamos a conseguir lo que son 120 orbes que nos van a servir para potenciar a todo nuestro equipo bis y sobre todo este nuevo dragón bis gamer el nuevo dragón exclusivo de este evento y de este reto bis bueno ahí está todas las pruebas en total estaríamos llevando 720.000 de comida si es que las completamos nada más para aquellos que se presenten comenzando si podrían hacerlo de comida pero no sé si no vamos a poder completar ahora que todas las pruebas también están con requisitos así que si no tienen estos dragones bueno pues hacer tristes corazones tripas corazones y olvidarnos de estas pruebas bueno pues los que tienen todo el equipo suerte y aquellos que pueden conseguir su dragón bis gamer desde el inicio comprándolo ¿quién como ustedes? bueno ahí está toda la información de estas nuevas pruebas bis que supongo que van a estar comenzando en esta semana todavía no dicen día hay están adelantando la información hay para que lo tengan y si tienen a tus dragones bis en el almacén como mi persona ahorita me voy a poner a Inclusionarlos en la Terra de Nidal De una vez para tenerlos listos Para esta prueba PIS Y bueno, si te gustó el video, te gustó el contenido Pues te invito a que se suscribas, someten a este video al botón de suscripción Y respetan a activar las campanitas de descripción Y no te olvides de darle a la video, metan más likes, más comentarios Y más compartidos el video Apóyame, que se acercan a la serie, si no quedan llamadas Y pueden seguir creando más información, más contenido Sobre este mundito de Dragon City Información calentita Apenas sale, ahí se los estoy trayendo Así que ya saben Esta información es para todos, para que todo el mundo En su beneficio, acá no le hacemos el feo a nadie Y bueno, también si puedes compartir En tus redes sociales, redes sociales que se ha sido En todas las redes sociales que se ha sido Con todas las personas que conozcas Y ya te olvides de invitar a su fanpage del canal Siempre estoy publicando bastante información, bastante contenido Sobre todo lo que publico en el canal Y bueno, también próximamente Más actualizaciones sobre este evento Sueños Caóticos, si Ya falta la isla del laberinto, sueños caóticos Que comienza mañana, la isla Puzle Y la isla Carrera Dulce de Sueños Así que estén atentos a lo que es El fanpage Abajo en la descripción van a encontrar lo que es el fanpage Llegan en las páginas Llegan en las publicaciones Y estén atentos Porque próximamente en estos días En estos días Si es hasta el mismo día de hoy Va a haber actualizaciones Sobre ese nuevo evento De sueños caóticos Y bueno, ahorita están Me apreciando en los comentarios Del video anterior Quieres que comentar apenas el video Si me quieres que te comentara Para dejar en el próximo video No te dejes de hacerlo muy simple Comentar apenas el video Por eso siempre tienes que Tener activada la campanita De notificaciones Ya que así Solamente así Sabrás cuando salga un video Y podrás comentar apenas salga el video Y bueno Ya nos veríamos en un nuevo video Suerte Ahí consiguiendo su dragón Ren astral O los cofres De los sueños Ya depende de ustedes Se pide su nuevo Master City Chao a todos